Hola, somos la Bambi y la Isi y estamos con la tía Jacqueline que inventó la canción del verano Sí, y el chico del verano Un saludo para todos los auditores de Rock & Pop y gracias a ustedes porque por ustedes estoy aquí y pórtense bien o si no hay pasos para todos ¡Sí! ¡Y hola! ¡Y hola!